¡Tú mi vida! Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará. Amor, mi vida, estoy amándote, tu sol me alumbrará para darte calor. ¡Gracias!